Hola mis chicas, bienvenidos al canal, hoy les traigo esta inspiración en Pocahontas Voy a estar utilizando mi base de Revlon que es más oscura para hacerme mucho más morena Ahora voy a estar utilizando un poco de corrector, no es tan claro pero es un poquito más claro que mi tono No es el que siempre uso que es mucho más claro que es el de Kate Voy a estar utilizando debajo de las ojeras, bueno debajo de los ojos, por la parte de las ojeras lo voy a bajar un poquito para iluminar ¡Suscríbete al canal! Luego aplicaré un polvo suelto encima del corrector. Voy a estar utilizando esta paleta de contorno de NYX y vamos a marcar lo que es los pómulos y vamos a hacer el contorno que sea necesario para el personaje. Ahora con una brocha más gordita voy a sacar el polvo suelto que he aplicado. Luego voy a perfilar un poco mi nariz con esta brocha pequeña y el mismo contorno de NYX. Voy a estar aplicando un rubor naranja o rosa depende de ti cuál es el que más te gusta. Luego el labial que estoy utilizando se llama Divine que es de OPV. Y para el personaje voy a hacer los labios más pequeños. Gracias. 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 Es así nada más chicas. Es algo bien fácil de hacer y bueno me gustó como quedó y bueno espero que también les haya gustado a ustedes así que nos vemos hasta la próxima y gracias por verme. Bye bye. Bye bye.